es la segunda vez que me pasa bueno no me ha pasado la verdad es que ya lo buscaba cómo activar el touchpad cambiamos a otro ordenador si miráis en mi canal vais a encontrar ya el mismo problema en otro modelo de ordenador pero en este caso ni hay nada que lo indique no sea alguien tocó algo no sé qué pasó pero no se mueve veis aquí no se mueve si nos fijamos en el f 6 aquí lo ponemos aquí 6 este de aquí cuando apretamos f6 veis ahora se desbloquea le doy y ahora sí que se mueve si lo vuelvo a hacer ahora f6 aquí está bloqueado como ya os dije esto es para que cuando estás escribiendo pues no toques sin querer aquí el dedo y se te mueva todo en la pantalla de esta manera puedes controlarlo le damos aquí y lo dejamos otra vez desbloqueado la verdad es que asusta la primera vez que te pasa asusta así que ya cuando cogimos este ordenador lo primero que es buscar cómo se activa y se desactiva ya lo veréis en otro vídeo de mi canal que lo pase bastante mal la tenga os dejo